Reflexión El hijo más amado Cierta vez preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que ella más amaba. Ella dejando entrever una sonrisa respondió, Nada es más voluble que un corazón de madre, y como madre le respondo, El hijo más amado es, aquel a quien me dedico en cuerpo y alma, Es mi hijo enfermo hasta que sane, el que un día se fue hasta que vuelva, El que está cansado hasta que descanse, el que está con hambre hasta que se alimente, El que está con sed hasta que beba, el que está estudiando hasta que aprenda, El que está desnudo hasta que vista, el que no trabaja hasta que se emplee, El que se enamora hasta que se case, el que se casa hasta que establezca su familia, El que es padre hasta que cría sus hijos, el que prometió hasta que cumpla, El que debe hasta que pague, el que llora hasta que sane su corazón, Y ya con el semblante bien distante de aquella sonrisa, completó, El que ya me dejó hasta que lo reencuentre, Una madre siempre ve en sus hijos la esperanza dormida de que un día despertará, Mi fe siempre me sostiene, Madre es madre aunque el hijo se olvide de ella, Así es y así será por siempre, Porque cada hijo en su momento es el más amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!